Buenas tardes con todos. Soy Matías Alcándara de Primero A, Colegio de los Educadores, y voy a darle una poesía. Se llama El Perú, y el autor es Marco Marcos. No es este tu país porque conozcas sus lineros, ni por el idioma común, ni por los no hombres muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. ¡Viva el Perú! Gracias con todos. Felices fiestas patrias. Gracias.